Y proclamando en la Navidad Que Cristo es el camino y la verdad Y proclamando en la Navidad Que Cristo es el camino y la verdad ¡Echa pa' acá! Levántate que se formó Una trulla de hermano alabando a Dios Levántate que se formó Una trulla de hermano alabando a Dios Despierta, despierta, primero cante Ahora te digo, levántate Pues con mi trulla hasta aquí llegué Frente a tu puerta y te levantaré Y dame café Y calientito Levántate que se formó Una trulla de hermano alabando a Dios Levántate que se formó Una trulla de hermano alabando a Dios Con cuiro y cuatro trombones también Quiero que toquen y yo cantaré Por todos los pueblos celebraré A Jesucristo A Jesucristo yo proclamaré Escucha bien Levántate que se formó Una trulla de hermano alabando a Dios Levántate que se formó Una trulla de hermano alabando a Dios Y proclamando en la Navidad Que Cristo es el camino y la verdad Y proclamando en la Navidad Que Cristo es el camino y la verdad Y no hay más nada Y no me voy de aquí Hasta que abra la puerta don Miguel Vengo y ando con Ruth Levántate que se formó Una trulla de hermano alabando a Dios Ya prendió la luz Ya prendió la luz Levántate que se formó Vamos Una trulla de hermano alabando a Dios Abriste la puerta y ya por fin entré Ahora en tu casa te bendeciré Luego con mi trulla me marcharé Y el próximo año yo regresaré Mira otra vez Bueno, doña Luz y don Miguel De aquí pa' la casa de Dolinchi ¡Salto! ¡Salto! ¡Aleluya! Hoy yo voy a improvisar Una linda melodía Con amor, con alegría Se la voy a dedicar Al que me vino a salvar Al que me vino a salvar A Jesús cantar yo quiero Porque él ha sido tan bueno Que me dio la libertad Que me dio la libertad Y esta linda Navidad Yo le canto al Nazareno Una Navidad sin Cristo Es Navidad triste y seca Navidad se siente hueca Y todo es un conflicto Presta mi atención, amigo Si en verdad quieres gozar Te tienes que preparar Navidad es tiempo bueno A ti te quiere salvar Jesucristo el Nazareno A ti te quiere salvar Jesucristo el Nazareno Porque él es bueno ¡Aleluya! ¡Santo! Yo le canto al Nazareno En la Navidad y en el Año Nuevo Yo le canto al Nazareno Porque él ha sido tan bueno Yo le canto al Nazareno Con miel, el mar y el corazón Yo le canto al Nazareno Yo le dedico mi inspiración Yo le canto al Nazareno A Jesús el Nazareno Yo le canto al Nazareno En el cuatro yo los veo Dígaselo Don Máximo Con mucha alegría y gozo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo le canto al Nazareno Yo le canto al Nazareno Yo le canto al Nazareno DJ Tony Sando Bueno Y en Navidad Y en el nuevo milenio Toñito y Orquesta Misión Divina Rosa Esta linda Navidad Yo voy a cantarle a Cristo Porque soy un jibarito Lleno de felicidad Jesucristo me dio paz Y me llenó de alegría Por eso mi alma confía En Cristo porque es mi anhelo Y cantar a Dios yo quiero Esta linda Navidad Y cantar a Dios yo quiero Esta linda Navidad Y le canto en Navidad Y todo el año Se escuchan los aguinaldos Se escuchan los matutinos Hermanos van anunciando El Evangelio Divino Como soy un redimido También yo quiero cantar Y quiero felicitar Con amor, con alegría A toda la gente A toda la gente mía Esta linda Navidad A toda la gente mía Esta linda Navidad Y dice así Bueno y para toda mi gente Que el Señor me lo bendiga Que bonito es vivir En la isla del encanto Y en mi vida Y en mi vida yo sentir El Santo Espíritu Santo A Cristo voy anunciando Hoy tengo la libertad Lleno de felicidad Canto pa' la gente mía Con amor, con alegría Con amor, con alegría Esta linda Navidad Con amor, con alegría Esta linda Navidad Oh, gloria a Dios Oye, Lovanchi Rosa Lovillo Santo Y Cristo es gozo ¡Alabá lo que vive! Con vino y aceite Con vino y aceite me hundió Y todo mi ser restauró Estaba enfermo, estaba herido Cuando él me encontró Y con vino y aceite me hundió Por el maltrato de la vida Estaba expuesto a morir Estaba enfermo, estaba herido Y sin poder Entonces vino Jesucristo Y su amor me brindó Y con vino y aceite me hundió Con vino y aceite me hundió Y con vino y aceite me hundió Y todo mi ser restauró Estaba enfermo, estaba herido Cuando él me encontró Y con vino y aceite me hundió Con vino y aceite me hundió Y todo mi ser restauró Yo estaba enfermo, estaba herido Cuando él me encontró Y con vino y aceite me hundió Y con vino y aceite me hundió Ahora puedo yo alabar Puedo decir ¡Gloria a Dios! Puedo cantar Puedo danzar Puedo adorar Puedo adorar Puedo hablar de mi Jesús De su poder y de su amor Pues con vino y aceite me hundió Y con vino y aceite me hundió Y con vino y aceite me hundió Y todo mi ser restauró Yo estaba enfermo, estaba herido Cuando él me encontró Y con vino y aceite me hundió ¡Qué rico! ¡Derramos tu aceite, Señor! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba! ¡Aleluya! 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 Con vino y aceite me unió Y todo, todo mi ser restauró Yo estaba enfermo, estaba herido Cuando él me encontró Y con vino y aceite me unió Con el maltrato de la vida Estaba encuesto a morir Estaba enfermo, estaba herido Y sin poder Entonces vino Jesucristo Y su amor me brindó Y con vino y aceite me unió Con vino y aceite me unió Y todo, todo mi ser restauró Que él me sacó Estaba enfermo, estaba herido Cuando él me encontró Y con vino y aceite me unió Con vino y aceite me unió Con vino y aceite Y todo, todo mi ser restauró Aleluya Esta vez vermo está herido Cuando él me encontró Y con vino y aceite me unió Con vino y aceite me unió Con vino y aceite me unió Y todo, todo mi ser restauró Sobre mí es mi amor Que vivo estaba yo Cuando él me encontró Y con vino y aceite me unió Con vino y aceite me unió Su aceite me unió Y todo, todo mi ser restauró Y su amor me ha restaurado Estaba ciego, estaba enfermo Pero él me encontró Y con vino y aceite me unió Con vino y aceite me unió Con vino y aceite me unió Y todo, todo mi ser restauró Todo, todo mi ser restauró Enfermo estaba yo Pero él me encontró Y con vino y aceite me unió Con vino y aceite me unió Con vino y aceite me unió Abriendo surco Seguimos abriendo surco Con toditos los hermanos Que quieran darnos la mano Para seguir este asunto Es por eso que pregunto Si hay alguien que tenga fe Que ha recibido poder Que nuestra fuerza es un amo Para que juntos podamos Darle duro a Lucifer Para que juntos podamos Darle duro a Lucifer Surco, tenemos a mí Pues si la iglesia se une Queremos quién puede más Contra las fuerzas del mal Arduamente lucharemos Hasta que juntos logremos Darle duro a Satanás Hasta que juntos logremos Darle duro a Satanás Surco, tenemos a mí ¡Aleluya! ¡Bóname, Freddy! Seguimos abriendo surco Con toditos los hermanos Que quieren que en general Pongamos las manos juntos Y si la tierra es arada Luego vendrá el sembrador Y su semilla de amor Y su semilla de amor Semblará en los corazones Para que los pecadores Se conviertan al Señor Para que los pecadores Se conviertan al Señor Surco, queremos a mí Alabanza de monte adentro Así es como lo siento D.J. Tones Uhhh ¡Ale, ole, 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 ole! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay quienes piden regalo A rocándula y lechón Pero yo le pido a Cristo Que me dé su bendición Y así lo tengo conmigo Un año que viene y otro que se va Este es mi aguinaldo Vamos a cantar No a los reyes magos ni a Santa Cruz Cantemos alegres a Cristo el Señor El Rey de todos, Cristo está en la vida Ha nacido el Rey del mundo, celebremos la vida El Rey de todos, Cristo está en la vida Búscalo en tu corazón, célebralo con amor Y así lo disfrutarás El Rey de todos, Cristo está en la vida Y si tú tienes a Cristo en tu alma, familia Nada te faltará Oye, don Yeño, yo también te da Cristo Salmo lo que sí, mi hijo Salmo lo que sí No te doy, Dios mío No te doy, Dios mío Música El Rey de todos, Cristo es la Navidad Gloria a Dios en las alturas y en la tierra siempre más El Rey de todos, Cristo es la Navidad Celebremos todo el mundo con gran cariño, en la tierra con amistad El Rey de todos, Cristo es la Navidad Con el cuiro, con el cuatro, la maraca y la guitarra, adiós todos vamos a la mar El Rey de todos, Cristo es la Navidad Que rico son DJ Tony Navidad con Jesús, que buena Navidad con Jesús Y dice Amigo quiero decirte lo que a mi me esta pasando Que en estas Navidades, con Jesús me estoy gozando Que en estas Navidades, con Jesús me estoy gozando Navidad con Jesús, que buena Navidad con Jesús Que buena Navidad con Jesús Que buena Navidad con Jesús Amigo Yo canto allá en Nueva York Y también en Santo Domingo Yo canto allá en Colombia Y también en Santo Domingo Yo canto allá en Colombia Y también en Puerto Rico Yo canto allá en Colombia Y también en Puerto Rico Navidad con Jesús, qué buena Navidad con Jesús Y cuando Jesús se goza más Navidad con Jesús, qué buena Navidad con Jesús Yo canto en Venezuela y también en Panamá Yo canto en Venezuela y también en Panamá Yo canto por toda Europa y también en Canadá Yo canto por toda Europa y también en Canadá Navidad con Jesús, qué buena Navidad Todas las naciones celebren conmigo Navidad con Jesús, qué buena Navidad con Jesús A todos los cubanos les quiero felicitar A todos los cubanos les quiero felicitar Y llevarles el mensaje de Cristo en la Navidad Y llevarles el mensaje de Cristo en la Navidad ¡Haceres! ¡Los cubanos! Navidad con Jesús, qué buena Navidad Pero qué bueno este rico son Navidad con Jesús, qué buena Navidad A todos mis hermanos les digo esta canción Navidad con Jesús, qué buena Navidad Por todo el mundo celebran la Navidad Navidad con Jesús, qué buena Navidad Pero qué bueno, 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 bueno Goza mi gente, de todas las naciones Y yo vengo inspirado, qué buena Navidad Trayendo mi prego, qué buena, para la gente del barrio Qué buena, qué buena, y el goce del rico son Qué buena, y a todos los besos Qué buena, les quiero recordar Qué buena, que Cristo es la Navidad ¡Celébralo conmigo! ¡Máquina, máquina, máquina, máquina! ¡Pero qué buena es la vida! ¡Con Cristo se goza más! ¡Este es para mí! ¡Ay, qué bueno! Hoy me siento alegre, hoy me siento alegre Y me hiciera llorar Llegó Navidad y me pongo a recordar Llegó Navidad y me pongo a recordar Me acuerdo del campo, me acuerdo del campo Y de la cabana que yo tenía Allá en la montaña Que yo tenía Allá en la montaña Hoy me siento alegre, hoy me siento alegre Y quisiera llorar Llegó Navidad y me pongo a recordar Llegó Navidad y me pongo a recordar Recuerdo los muchachos, recuerdo los muchachos Sentados en la plaza Cuando conversaban de todas sus andanzas Cuando conversaban de todas sus andanzas Hoy me siento alegre, hoy me siento alegre Y quisiera llorar Llegó Navidad y me pongo a recordar Pero estoy alegre Llegó Navidad y me pongo a recordar Recuerdo al campesino, recuerdo al jibarito Cuando iba a trabajar Con el machete en la mano y cruzando la quebra Con el machete en la mano y cruzando la quebra Hoy me siento alegre, hoy me siento alegre Y quisiera llorar Llegó Navidad y me pongo a recordar Llegó Navidad y me pongo a recordar Hoy me siento alegre, hoy me siento en la Navidad Recuerdo el jibarito con sus cuatro trovas cantando Hoy me siento alegre, hoy me siento en la Navidad Es la paz de mi Cristo que reina en mi corazón Hoy me siento alegre, hoy me siento en la Navidad Trañando remembranzas de mi tierra en Navidad Hoy me siento alegre, hoy me siento en la Navidad Oye hermano querido, este es el motivo de la Navidad Hoy me siento alegre, hoy me siento en la Navidad Recuerda, recuerda siempre que Jesús es la Navidad Navidad de todos los días mi hermano Bueno chiquita, ¿qué es la Navidad? Cristo es la Navidad ¡Súpa Caín! 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 En esa Navidad Yo me voy a gozar Yo me voy a gozar En ruido y pandereta Todo el mundo a bailar Vamos a bailar En esa Navidad Yo me voy a gozar Me voy a gozar Con ruido y pandereta Todo el mundo a bailar Cambiaste mi lamento en baile Y me enseñiste de alegría Por tanto yo cantaré No estaré callado Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Viviré, viviré, viviré Vivo con Cristo, con la fe En esa Navidad En esa Navidad Yo me voy a gozar Te dije me voy a gozar Con ruido y pandereta Todo el mundo a bailar Subiste, subiste, subiste a lo alto Quitando la cautividad Tomaste dones pa' el hombre Y los sacaste a prosperidad Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Viviré, viviré, viviré Viviré, viviré Vivo con Cristo, con la fe En esa Navidad En la Navidad Yo me voy a gozar Te dije que me voy a gozar Con ruido y pandereta Todo el mundo a bailar Sacate al pueblo ciego Que tiene ojo y lo ve Los sordos tienen oído Tampoco lo oyen en la fe Yo hago cosas nuevas Pronto saldrá la luz Tú verás, tú verás, tú verás Te digo que tú lo verás Verás, verás, verás Óyeme Ay, qué Navidad Así se alaba a Dios Con mucho gozo y con mucha alegría En Panamá En Panamá Con ruido, conga y pandereta Vosotros son mis testigos Dice, dice, dice Jehová Con ruido, conga y pandereta Mi siervo que yo escogí Para que me conozcáis Con ruido, conga y pandereta No temas, no temas No temas, no temas No temas Porque contigo estoy Con ruido, conga y pandereta Diré, diré al norte de acá Diré, diré al norte de acá Con ruido, conga y pandereta Con mi ruido y pandereta Yo me voy a gozar Con ruido, conga y pandereta Y el pueblo de Dios Con la mano levantada Dándole gloria a Dios Con ruido, conga y pandereta En esta Navidad Todo el mundo va a bailar Con ruido, conga y pandereta Con ruido, conga y pandereta Con ruido, conga y pandereta Todos nos vamos a gozar Con ruido, conga y pandereta Tú verás Tú verás Tú verás Tú verás Te digo Que en ruido, conga y pandereta Los temas, los temas, los temas, te digo que contigo estoy En esta Navidad, yo me voy a gozar, me voy a gozar Con huilo y pandereta, todo el mundo va a ir El carro llegó, el carro llegó, el carro llegó proclamando al Salvador En esta Navidad, el carro llegó, el carro llegó, el carro llegó proclamando al Salvador La sangre de Cristo nos limpia y nos da la oportunidad No importa tu pasado, lo que importa es tu presente El carro llegó, el carro llegó, ese carro llegó El carro llegó proclamando al Salvador En mi grito Bepo murió, yo no sé si se salvó Algo que yo sí sé, yo no quiero que nadie se pierda El carro llegó, el carro llegó, el carro llegó proclamando al Salvador Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad El carro llegó, el carro llegó, el carro llegó proclamando al Salvador ¡Venga, Navidad! ¡Venga, Navidad! ¡Venga, Navidad! Oye, cariño, gózate nada Yo tengo una princesa, princesa de Jehová Lourdes, te digo que Dios me la dio a mí Dios me la dio a mí Te quiero mucho, Lourdes Gózate Llegó, el carro llegó, llegó Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Llegó, llegó Llegó, el carro llegó, llegó La palabra de fe, esa palabra que predicamos Llegó, el carro llegó, llegó Te digo si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Llegó, el carro llegó, llegó Si crees en tu corazón, tú tienes, tú tienes la salvación Hay demonios En la Navidad, todo el mundo se va a gozar con la mano arriba Llegó, el carro llegó, llegó Cristo es mi salvador, Cristo es mi salvador En esto no tengo duda Llegó, el carro llegó, llegó Caminando a la cruz fue el que me salvó Llegó, el carro llegó, llegó Te dije que llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, el carro llegó, llegó Si confesaré con tu boca que Jesús es el Señor ¡Yup! ¡Yup! ¡Ay que Navidad! ¡Yup! 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 Alec! Alec de venimos Va a cuando adorar Alabando a Jesús Cristo ¡Sí! Él que está de Navidad Dice Cristo en su palabra Que Él te quiere bendecir Abre el corazón mi hermano Para que puedas vivir con el ojo Alegre venimos Al santuario a adorar Alabando a Jesucristo En fiesta de Navidad Fue Belén donde nació Ya dos mil años atrás Para darte nueva vida Y tus pecados perdonar Cristo es la respuesta Cristo es la respuesta Para disfrutar Contentos y alegres de esta Navidad Contentos y alegres de esta Navidad Él es el camino Pero Él es el camino La vida y la verdad Es el que trae gozo y felicidad Es el que trae gozo y felicidad No tenía la paz Que necesitaba No tenía la paz Que necesitaba Y llegaba Cristo a ver Y me ministraba Y llegaba Cristo a ver Y me ministraba Andaba en pecado Triste y confundido Andaba en pecado Triste y confundido Luego vino Cristo Amén Y me ha revivido Luego vino Cristo Amén Y me ha revivido Navidad es Cristo Que estamos celebrando Desde un PCR Hace dos mil años Por eso les canto Estas Navidades El gozo de Cristo Ese es el que vale Y hay otros que piensan Que solo de ron Andan como necios Sin fe y sin amor Y andan como necios Sin fe y sin amor Y andan como necios Y andan como necios Sin fe y sin amor Y andan como necios Y andan como necios Sin fe y sin amor Y andan como necios Piensa que eso no es rojo Y anda como Néstor Y te sigo con tu y anda como Néstor Mira pa' arriba, alza las manos Y mira pa' arriba, moro Mira pa' arriba, mira pa' arriba Alza las manos y mira pa' arriba Si te sientes agobiado por los golpes de la vida Y sientes que tus problemas nunca se terminan No hay dinero pa' la compra, tampoco pa' gasolina Levanta la vista al cielo y mira pa' arriba Que todo termina Mira pa' arriba, mira pa' arriba Claro que mira pa' arriba Alza las manos y mira pa' arriba Mira pa' arriba, mira pa' arriba Alza las manos y mira pa' arriba Es momento de cambiar a una actitud positiva Y que es tarde de ese barco que te lleva a la deriva Solo entrega toda carga al señor que está allá arriba Y verás que poco a poco lo malo termina Mira pa' arriba, mira pa' arriba Alza las manos y mira pa' arriba Mira pa' arriba, mira pa' arriba Alza las manos y mira pa' arriba Si te sientes agobiado por los golpes de la vida Alza las manos y mira pa' arriba Es momento de que cambie a una actitud positiva Alza las manos y mira pa' arriba Óyeme, busca el todopoderoso Que es la mejor medicina Alza las manos y mira pa' arriba Óyeme, Víctor, las cosas dicen que están mal Pero es para el que está mirando pa' abajo Hay que mirar pa' arriba ¡Ay, no más! ¡Y lo bonito, Erick! Lleva 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 Porque siempre tú pretendes echarte la carga encima Alza las manos y mira pa' arriba Deja tus cargas a Cristo Que sea Él quien lo decida Alza las manos y mira pa' arriba ¡Oyeme! 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 Levanta tus ojos al cielo que todo se va a arreglar El Señor tiene promesas para ti, solo tienes que esperar Levanta tus ojos al mar Levanta tus ojos al cielo que todo se va a arreglar Solo repite este coro cuando tú te sientas mal Alza las manos y mira pa' arriba ¡Oyeme! 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 ¡Oyeme!